Buenos días, amigos. El contrato de fideicomiso de Punta Catalina establece dos mecanismos jurídicos e institucionales que encubren la privatización. Estamos hablando de los acreedores garantizados, de los que hablaremos más adelante, y de los fideicomitentes adherentes. Y vamos a ver qué dice el artículo 5.8 al respecto. Con la aprobación del Comité Técnico, es decir, del sector privado AIRD-Conep, Celso Marrancín, en representación de nosotros, del Estado Dominicano, podrían incorporarse personas físicas o morales que realicen inversiones en el fideicomiso, las cuales se denominarán fideicomitentes adherentes y quienes, a tales fines, deberán firmar un documento preparado por la fiduciaria, mediante el cual se adhieran a todos los aspectos del presente contrato. En dicho documento se hará constar el aporte de bienes o derechos al patrimonio fideicomitido. Y ustedes saben lo que dijo ayer el señor Antonio Almonte, citado por el periódico Lo que sucede. Él dijo en el programa El Sol de la Mañana que fue un error haber incorporado la figura del fideicomitente adherente a ese contrato. Señores, ese es nuestro ministro de Energía y Minas. Él firmó este documento y ahora está diciendo que fue un error, una de las figuras más lesivas de ese contrato. Por eso fue que yo pedí el otro día que a estas personas que habían firmado, mírenlas ahí, hay que declararlas como traidores a la patria. Y a él también. Y hay que destituirlo hoy mismo por haber dicho eso, por haber firmado algo que él sabía que le hacía daño al pueblo dominicano. Entonces, en esta lucha no vamos a desistir, vamos a continuar, porque ese fideicomiso de Punta Catalina sencillamente no puede ir. Señores, que tengan un feliz día y vamos a conmemorar a Duarte salvando nuestra patria. Bye, bye.